Me dicen que no quiere Que te cortejen pienso que lo que quiere Que te festejen Que te festejen tierra De los monegros pues al paso que vamos Todo pa' yermos, todo pa' yermos oye Que te lo digo que de los pobres nunca Hay un amigo, hay un amigo siempre De los más ricos y a esos les llevan agua Y cordericos también les llevan hombre De los maldíos que con el agua cerca Se van del sitio, hay que coger al Ebro Y otro río y aplazar con sus aguas Tantos espíos, tantos espíos bestias Que han hundido a los monedros secos Casi perdidos, casi perdidos pero Todos unidos vamos a ocupar la tierra Pues no han vencido De esta tierra hermosa Durada y salvaje Haremos un hogar Y un paisaje Y un paisaje Que han hundido a los monedros secos 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 polvo, niebla, viento y sol y donde hay agua una huerta al norte de los Pirineos la tierra es Aragón al norte de los Pirineos al sur la sierra callada pasa el Ebro por el centro con su soledad a la espalda dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan hacia el oeste el moncayo un Dios que ya no ha parado desde tiempos a esta parte vamos camino de nada vamos a ver como el Ebro con su soledad se marcha con el Eban en compañía las gentes de estas evacuadas estos valles de estas sierras estas huertas arruinadas da la iglesia va a terminar dos mil quinientas a la abuela dos mil quinientas ha terminé La plancha no va, pero esto es una rosca terrible. ¿Qué pone? San Juan. 2.000 pesetas de boletas. 3.000. 3.500. 4.000. Mirad la 10 que es barata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4.300. 4.300. 4.300 a la 1. ¿A las 2? ¿Qué nos gusta a ninguno? A las 3. 4.300 pesetas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a decir que está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué se le ha quedado? ¿Qué se le ha quedado? Champán de la hiterol y lo demás. Apretar que el tejado no es mucho más. No sé si es. 200 pesos. 200 pesos. 300. ¿Y bien? 500. 6. 600. ¡Uy, 600 pesos! ¿Cuál peña el peña? 800 pesos. 1.000 pesos. Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo la cabra mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón. Y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón. Arrejón, la trompeta y la tripa que ya viene la calor. Arrejón, la trompeta y que ya viene la calor. Que lo encuentren en 20 agosto, no suelta el amarillo. Que lo encuentren en 20 agosto, no suelta el amarillo. Gracias, muchas gracias. Tenemos una tierra que ponga libertad, hermano a ti mi mano será tuya mi frente y tú que es todo el siempre me harás sin levantar una canela de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo tratado, hundiendo nuestros hombros a las sin levantar. Aquellos que no vieron viviendo libertad, habrá un día en que no a levantar la vista. Tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar. Unas estrellas altas dispuestas para el mar. Aunque en los siglos nunca fue repartido, entre todos aquellos que hicieron los posibles, poder empujar la historia a ganar la libertad. Habrá un día en que no a levantar la vista. Tenemos una tierra que ponga libertad. Un día en que no a levantar la libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. Un día en que no a levantar la libertad. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Un día en que no a levantar la libertad. Arremójate en la tripa que ya viene la calor Arremójate en la tripa que ya viene la calor De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión Y pasando el puente en fraga del de arriba lo midió Y pasando el puente en fraga del de arriba lo midió Los hijos de la María se han marchado a Nueva York Los hijos de la María se han marchado a Nueva York A uno trabaja de negro, otro de indio en un salón Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración Ahora distengo un tentaje a un piderse en Chuligón Ahora distengo un tentaje a un piderse en Chuligón Arremójate en la tripa que ya viene la calor Arremójate en la tripa que ya viene la calor De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón De cien vecinos queramos ya solo quedamos dos De cien vecinos queramos ya solo quedamos dos Don Florencio que es el amo y un seguro servidor Don Florencio que es el amo y un seguro servidor Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo Con una cabra mochales, una gaita y un tambor Con una cabra mochales, una gaita y un tambor Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor Y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón A remoja de la tripa que ya viene la calor A remoja de la tripa que ya viene la calor De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón De luego en el mes de agosto no senta el aguarillón ¡Gracias! ¡Muchas gracias!